Alguien que está en el sur puede contar, mediante una central de comunicaciones, podría contar con la experiencia de alguien de acá, de Buenos Aires, de Favaloro, del Flen y de cualquier lado, en instantes. Sería maravilloso. Un mismo oftalmológico en Mendoza y así. Sin trasladarte de tu lugar, porque de verdad que eso, cuando uno vive en alguna provincia o en alguna ciudad alejada de la ciudad de Buenos Aires, como vos decís, doctor, es muy costoso hacer todo el operativo, de venir para una consulta, después hay que venir para la intervención. Esto realmente te acerca muchísimo. ¿Cuánta gente vende su casa para ver este milagro supuesto de células que ahí se va a China y después se dan cuenta que no había tal milagro?